¿Tú has escuchado el dicho después de un gusto, un susto? Sí. Bueno, esto fue lo que le pasó a esta gente, porque es que de Donald Trump nadie se salva. Y esta vez tocó el turno a las Kardashian, quienes pasaron de un mal rato luego de pasar unas agradables vacaciones. Es en Costa Rica. ¿Qué le pasó? Al pisar suelo estadounidense, Courtney, Chloe y Kylie, el jet privado en el que viajaban fue detenido por agentes de migración y aduana, quienes registraron minuciosamente el interior de la aeronave buscando indicios sospechosos o cerciorándose de que todo estuviese en perfecto orden, a lo que las tres celebridades accedieron sin ningún tipo de inconveniente para permitir a las autoridades que realizaran su trabajo sin ningún obstáculo. Esta detención fue por unos minutos que sufrieron, resulta que esto es consecuencia, obviamente, del decreto que el presidente Donald Trump de inducir considerablemente la política de fronteras e inmigración, prohibiendo la entrada al país de ciertos ciudadanos originarios de siete países, en su mayoría musulmanes. Ahora, esto también tiene un antecedente porque recordemos que ellas son de ascendencia armenia. Entonces, puede que por ahí se esté colando alguna información y por eso es que hayan dicho que estas tres chicas iban viajando, llegando a los Estados Unidos y por eso haya sido la detención. Lo cierto es que entrar o salir de los Estados Unidos por estos días no es nada recomendable, así que entendemos a todos los que están viajando porque los agentes de inmigración, obviamente, muchos están, obviamente, todos locos todavía porque esas políticas son nuevas y están tratando de poner en práctica de la mejor forma la orden de dar la cabalidad. Lo mejor es también ayudar a este departamento a que lleve su trabajo a cabalidad y no ponerse con cómica como quien dice. Total, y además que no son las primeras porque ya hemos escuchado algunos relatos de algunos basquetbolistas de la NBA, el entrenador también de la NBA, Steve Kerr, y entre ellos muchos otros que también se verán afectados. Y como dices, pues con cuidado y tratar de estar tranquilitos y no arriesgarse mucho. Si no tenemos que salir, no salen. Operación es rutina, como quien dice.